El secretario general del PSD en Alicante, Miguel Millana, se ha convertido en el nuevo portavoz municipal en sustitución de francés sanguino tras ser solicitado por siete de los nueve concejales que conforman el Grupo Socialista. El relevo se ha producido debido a que el secretario general del Ayuntamiento, Germán Pascual Ruiz Valdepeñas, ha emitido un informe en este sentido a raíz de la petición cursada este pasado lunes. Son nueve concejales. Yo les pido y le pido al nuevo portavoz que lo que queda de legislatura se comporten como un partido serio y responsable que por eso le han votado los ciudadanos y no volvamos a caer, que ya hemos caído porque el circo ya se ha montado de nuevo en estos dimes y diretes de ahora me gusta, ahora no me gusta el portavoz y lo voy a trasladar a todo el trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento, pues casi a un año de terminar la legislatura. Es que no tiene ningún sentido, me parece una irresponsabilidad y de una incompetencia abismal. Entonces, lo que le pido, ojalá el Partido Socialista se reconduzca y vuelva a ser ese partido serio que es lo que le exige la ciudadanía. De esta manera, Pascual Ruiz ha dado luz verde a los cambios solicitados por esos siete diles para que Millana sustituya a Sanguino como portavoz municipal. Esta designación ha sido notificada ya a todos los concejales socialistas por lo que el acuerdo tiene efecto desde dicho momento. A partir de ahora, Millana es el nuevo portavoz de esta manera quedará informado en el Pleno Municipal en la reunión de carácter ordinario prevista para mañana jueves. Hemos buscado no denostar a personas. Hemos buscado que la persona afectada en este caso respetar su honorabilidad y su responsabilidad. Entonces, si esto se produce así, nos mantendremos en la misma línea de acoger la rectificación que pueda hacer. Nos hubiera gustado que él hubiera hecho honor a su palabra y hubiera renunciado. No hubiéramos tenido que llegar a este punto, que es lo que realmente nosotros hemos sufrido más como deterioro de imagen de nuestra propuesta política del Partido Socialista. Él no ha estado a la altura. Esperemos que a partir de ahora esté a la altura. Esta situación se produce después de que hace diez días Sanguino abriera una profunda crisis en el seno del grupo, elevando un escrito a la dirección nacional del PSOE, en Ferraz, para desvelar que hay un grupo municipal paralelo que toma decisiones sin su conocimiento. Además de ese escrito, Sanguino cesó a tres asesores, cambió la representación socialista en varios órganos e intentó destituir a la portavoz adjunta Trinia Moros, aunque esto último no llegó a conseguirlo.